bueno vamos a ver si grabó una rutina con el efe el volvo de ph y 6a aquí el proyecto de japón vamos a ver tengo el trabajo seleccionado vamos a ir desde que llama hay que está nos pagan una mierda y nos pagan 4 mil euros lo demás así que ahora si el feri se va a llevar ahí estamos con otro lo que se dice vamos a proceder a engansar el remolque este ya sabes que aquí en japón se conduce por la izquierda y después de japón las salidas de la empresa y en todas están bastante jodí a generar disfruta del viaje ahí lo tenemos a otro lado el pingüino que nos falte y nos vamos porque esto es una ruta a veces harina 22 estrellada tenemos 38 horas para llegar a la ruta de 1556 kilómetros que la piel y el banco a tomar el euro de mierda bueno vamos a ver gira a la derecha este me va a dejar salir pero aquí en lo verdad no te parece ahí no te parece ahí no te parece ahí no te parece ahí me está montando macho ahora sí ya o no te parece no te parece no te parece venga si espérate que viene el otro muchachos para la que mal está en la cabeza ahora espérate a ver cómo sirvió aquí por subir encima de acera porque vamos al coche y 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 3 me acostumbo a la escena de s de que tengo de género ya no sé ni la docencia que voy a ver si podía cambiar aquí por la velocidad no con suma tucho sí pero ya está a ver no no se van a bajar los 50 son los 50 no también las caras de la que son más estrechas como el utopía la calidad gráfica está muy bien pero es una versión 03 no ni siquiera la 1 a ver aquí tengo más 50 luego tengo el gira y a mano derecha me dejó este caribe continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha no se ha ayudado por aquí gira a la derecha gracias a ti el paso de 40 ah el límite de velocidad en 40 aquí es una 60 venga pues vamos a ver un poquito más de la base de entrada no todavía aparece ahí está bien 60 cuidado bajando 40 otra vez mantente a la derecha el peaje el peaje el peaje vamos a ver un buen momento nada es el ticket a mano vale o sea que tiene que pagar el límite de 60 aquí está me tengo una señal pero es que no la veo en 40 no tiene sentido eh pasar el 60 y parado a la 40 y va a entrar la autovía cuando aquí veo y a acelerar pero bueno este mapa también tiene algo de inclinación en algunas zonas a ver a ver salimos de aquí igual eh se acaba el carril pasa uno la velocidad subas 30 pero otra cosa es conseguirlo tras seguir al túnel ahí está vamos a ver las luces no sé por qué pone el límite de 60 y veo ahí una señal de 70 eh pero bueno ya no sé por qué y vamos a ir a 60 a 60 a 60 a 60 y a 60 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ietnamese 1.000 km casi hasta el 2003 002. mirate el carril de aquí mil kilómetros si va a ser cuando entro por el ferry faltarán mil kilómetros para llegar a ver, mínimo todavía se pone en mil o no se pone no me está ahora sigue en mil uno pero vamos, poco será porque si, si, no, más adelante no, lo dejo aquí compañero pero hermano vamos a ver a dónde vamos ahí está directamente ahí está o no vamos para vamos a irnos a ver, no está mi casa si, 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 no, que me saca hoy no se que me saca a dónde está es que no puedo verlo de esta nosotros vamos para irnos y más son 500 voy a apuntarlo por ahí peaje 500 euros por carretera que me sacan mis aquí está al lado ayer vayan a parís aquí de apuntar los 600 en 500 puntos y ciertos 600 guarda por eso por eso por allá con cuatro mil más combustible vamos a arrancar ya va a mirar sé que es aquí si está dictada nos está dando el puesto supongo de la luz claro por eso para cuatro mil damas que veo la salida de aquí los dios nuestras un coche entrando aquí un cambio para pasar con mucha gracia hombre esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha cuando me dejan tus camiones todo arresto en tu vida para la verdad en cuanto pueda se me deja descompañero que tengo que aparcar coche ahí en el camión el gps me lo está archivando el roberto a ver, a ver, paso, creo que sí sí, paso, sí no hay folio ahora, cuando termine el directo no, no, cuando termine el directo yo eso, eh y si no, no tengo ninguno bueno, el directo no, cuando termine el video acabamos vale, ya estoy viendo aquí la empresa ahora faltará poder girar si me dejan va vamos a esperar oh, que viene por ahí otro venga, va y otro nada, nada eh alguno me va a dejar pasar no te haya disparado venga, tú me lo vas a dejar, sí o sí vamos a ver vale ahora se juega un poco a ello vamos a ir con la gerencia a ver, lo que eso es seguro aquí lo que es difícil aquí porque es difícil si, si, tranquilo, tranquilo que no me dejáis pasar ya va a montar a prisa que tiene más prisa, eh vamos a girar ahí girando a ver si puedo dejarlo más recto posible yo imagino será por aquí por la altura de este supongo a ver, si quiere aderezarse por más o menos por ahí por ahí podría ser ok pero no por ahí no perfecto no se le hago bien para mí o no ponemos de la entrega es la financiación de 36 kilómetros para contar todas casitas esto ha sido de arena distancia conducida 156 kilómetros tiempo transcurrido hasta el barco 18 horas con 27 minutos litros 77 con 8 y de ingreso en la ecuadora de estuparado 70 el punto de experiencia porque todos los 46 es que se ha ido este típico europeo en peaje bueno vamos a ver y ahora 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 si hubiese una pase yo que lo único me voy a poner sello es que ha estado no hay pasillo esto que es todo para opar cada agua el puerto de seno o aquí no hay ninguno para estas zonas no hay ninguno ni si duermo no vamos a cambiar la hora a ver como decir que son las de la mañana una vez que llaman no joder macho no creo que las webs no tengo nada en el banco no vaya a ser que si, 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 si tengo que tengo trabajadores me acuerdo ya si, tengo volando a los trabajadores ahí esto no me mola nada eh hacer estas cosas con los trabajadores a ver lo que quiero que se actualice se ravine y mediano y la y y con chico y en la carretera y me no Comencemos. ¿Dónde se coge eso? Tiene que ser en la misma empresa, a lo mejor. Ese no, ahí al lado, por lo que viene a ser el GPS. A ver que probas, a ver. A ver si fuera aquí. Si, es aquí, eh. Afecta. Es aquí. ¿Dónde está el reloque? Allí. Voy a avanzarlo. Disfruta del viaje. Vale, esto va a ser merluzas congeladas. Para que me lo voy a apuntar, eh. Vamos a ver. Hemos dicho, D. Dedicata a Shikokuchuo, que son merluzas congeladas. Merluzas congeladas. Vale. Voy a guardar. Voy a guardar. Veamos esta ruta a ver. No tienes en muy larga, supongo yo, eh. No tienes muy larga, supongo yo, eh. Bueno, o no. Porque la ruta es de 162 kilómetros. no mucho antes de que venga buscando en la ruta yo salgo ya porque si no tú podemos interpretar siempre el límite estamos atrás de 40 pero un poco está rotada por aquí que no la ha visto y 50 50 soy de la casa como si pudiese de la venta ya bajar subido han subido arriba una vez que tenga la versión 1.37 y nada No sé por qué apagan tan poquito Porque si la economía es real También debería ser real Los kilómetros, ¿no? Cuidado, cuidado O sea, 50 De nuevo la velocidad Que había 54 ya, 50 Madre mía Una velocidad de estos y no Ya sé que soy de los coches Cuando van a ser un paella Que el motor Yo tengo los pájaros Con el agua No creo que esto sea el... Uy, casi Casi, casi, casi No sé si ¿Qué haces? Bueno, voy a sacar una versión 0.4 o la 1 directamente con muchas más ciudades pero ya es capaz de salir algún cambio Eva ya ve hay monster venga ya es como los pillan rojos otra vez pues por poco hay que hacer más seguimos recto si no 50 estoy preparado son las cuatro y media estoy preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda uj el límite 40 pero joder como es que el 40 es el límite aquí hombre la entrada todavía el límite de 40 chau y y y y y y y y el patinete para allá, Eva vale, aquí límite 80 venga, ahí nos pones ya las 4 y 33 las patinete aquí, eh los patinete no, vay guarda los patinete bien guarda los patinete bien eso es el túnel de al lado como si fuese aquí mismo, eh no, no me gustan los sonidos no, deja esto 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 ¿Qué haces, Astrid? Venga, estoy grabando. Venga, estoy hablando. ¿Qué haces, Astrid? Bueno, quedan 36 kilómetros. Continúe en la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. Vale, salí. Vamos a quitar control de crucero. Salga a la izquierda. Línea de 60. Esté preparado para girar a la izquierda. Para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vale, 69 euros. Vamos a apuntarlo. Peaje. 69 euros. Ve. 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 Vuelvemos a salir. Ya nego. No. no te refiero montado de la lluvia un poquito el límite de 60 aquí sí por esas 40 no 60 esté preparado para girar a la derecha que gira a la derecha no se gira a la derecha uno tirones se van verdes seguidas seguramente no 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 i de la carga de la decha de sacado este y de cuarenta la tradición de toda la ciudad Ahí se lo pego en el rojo Ahí está bien Hoy ante el espejito ese que haya adelante a mano derecha arriba Yo se le da utilidad antes pero Entonces tengo que arreglarlo más, joder, si me sirve, solo que no hace maniobra Igual que el otro ahí en lateral, antes no le he dado utilidad pero ahora sí Damos el límite de 50, ¿no? Vamos a 50 De conto de crucero se agradece, ¿eh? Muchas gracias Sobre todo se hace este eje de autovía o así en todo el rato en la velocidad La cosa roja Pero es otra cosa que vuelve tarde que se sabe utilizarlo bien La noche que tengas confiar la frenada a tope O no tengas tu puesto automático Entonces, con esta teoría, pero Si voy a hacer un neumático, hace que bueno, si lo tiene activado Y si tiene el retal de no tiene automático Ni el fenómeno, pues Hay que practicarlo Si no, luego te das sin freno ya le Ya me ha pasado muchas veces A la hora de maniobrar Cuando ya la empresa para descargar Hay veces que me quedo sin frenos Sin los frenos Pues, porque no No ves que al aire comprimido o lo que lleve, no sé Vamos a que se descarga Se descarga el sistema y te quedas sin frenos Y el coche No se mueve el camión Aquí es que no se le ha tenido la presión Porque lo está mirando antes Pero no, con el gas no aparece Esto no es Tampoco Estos son grados Pero igual tampoco Con temperaturas de eso No lo quiero No, no he conseguido ver lo que está Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos llegando A 3 kilómetros Estamos Van a ser de ruptas muy cortitas En total serán 300 y pico kilómetros Supongo No mucho más A 300 kilómetros Pero Hemos tenido un poquito más de No me ha dejado No 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 ¿Qué pasa? Deja ya No para ahí, no para ahí Deja llorar que si no te van a ir luego en YouTube Llorando No chille, no chille ¿Qué te importa? Si no te importa Gira a la izquierda No, no, no Ya hemos llegado Vale, vamos a ver Aquí Y aquí No, nada Esto es lo que pasa siempre Vamos a ver ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!